Gracias a los organizadores de este actor y a esta casa de Velázquez que nos acoge, con la que hoy, por cuestiones de distancia, ya estoy más alejado, pero con la que tuve mucha cercanía en una época ya lejana, mediados de los años 70, donde llegué a ser huésped, no miembro de la casa, pero sí huésped, por la amabilidad del profesor Ponsic, y este llegó a ser el lugar donde comía todos los días y donde trabajaba en su biblioteca. Es decir, que en cierto sentido para mí es una vuelta a casa. Voy a hacer una exposición de un tema que en parte se ha publicado ya en algunas ocasiones, en parte ustedes habrán oído también en algún caso, pero que debo remontar a sus orígenes para que sea comprensible en todos sus puntos, puesto que el tramo temporal en el que debo intervenir a partir de 1960 no es comprensible sin lo que voy a explicar previamente de forma muy sucinta. Emil Himner, al que tiene ustedes en imagen, tenía 24 años el día de 1858 en que recibió de Teodor Monsen el encargo de redactar el volumen dedicado a Hispania del Corpus Inscription Latinarum. El proyecto de Monsen, aprobado por la Academia de Ciencias de Prusia y puesto en marcha en 1847, había mirado hasta ese momento a Italia, pero ahora se iba a extender a Hispania. Para ello sería indispensable contar con la adecuada preparación de este joven estudiante que en pocos años llegaría a la cátedra en la Universidad Berlinesa y que, a su experiencia en lenguas clásicas, unía una edad, 24 años, que le permitiría viajar por un país en el que las comunicaciones no eran demasiado cómodas. Así fue como en 1860 echó a andar aquel proyecto epigráfico que aún hoy sigue remozándose día a día y que cuenta con un siglo y medio de historia. Himner no trabajó en solitario en la península ibérica, pues desde su llegada a Barcelona recibió el apoyo de decenas y decenas de colaboradores que le ayudarían a internarse en el complejo mundo de la tradición manuscrita de la epigrafía hispano-romana, algunas de cuyas obras se remontaban al siglo V. Pese al previsible éxito que esa colaboración auguraba, la muerte de Himner en 1901 demostró que el proyecto necesitaba de su liderazgo. Pese a que algunos de sus colaboradores más estrechos, como el jesuita Fidel Fita, siguieron editando inscripciones de manera reiterada, ninguno de ellos fue capaz de promover la edición de un nuevo suplemento que mantuviera al día la información recogida. Tampoco lo pudo conseguir Germán de Schau, que desde la Academia Berlinesa se ofreció a la Real Academia de la Historia para tomar el testigo de Himner en esta tarea. La falta de los apoyos correspondientes, la avanzada edad de Fidel Fita y la Primera Guerra Mundial se alearon para frustrar esta iniciativa. Un nuevo intento de empujar el proyecto desde Berlín trajo a España a Lothar Bicker, que realizó dos grandes viajes por la península ibérica en 1918 y 1931, llegando a reunir un considerable número de fichas referidas a nuevas inscripciones. De nuevo las guerras, esta vez la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial, interrumpieron el trabajo y frustraron toda posibilidad de éxito. Así estaban las cosas cuando tomó la iniciativa Helmut Schlund a mediados de los años 50 del siglo pasado. Desde su condición de director del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, trató de reunir los apoyos necesarios para retomar el proyecto en el punto en que había quedado interrumpido por los parones bélicos. Para ello, se solicitaron inicialmente los servicios de Bicker, que por entonces tenía poco más de 50 años, pero éste rechazó participar en la nueva empresa. Sin embargo, propuso que se hiciera cargo del trabajo Conrad Schubrin, de la Academia de Ciencias de la DDR, heredera de la institución prusiana del siglo XIX. La historia de aquella iniciativa se ha contado y se ha publicado en varias ocasiones. Para asegurar su éxito, Schlund recabó el apoyo de algunos pesos pesados de la Universidad Española de aquellos años, fundamentalmente de Álvaro Dors, Antonio García Bellido y Martín Almagro-Bast, a sabientas de que su apoyo resultaría determinante para el éxito de la empresa. De todos esos contactos, surgió la idea de buscar un colaborador español para la tarea, de manera que Schubrin y él pudieran iniciar un trabajo conjunto y fructífero. Los ensayos anteriores habían demostrado que las iniciativas individuales estaban llamadas al fracaso. Esa elección recayó en Joaquín María de Navascoés, que en 1950 había obtenido la Cátedra de Epigrafía y Numismática de la Universidad Complutense y que desde 1952 ostentaba la dirección del Museo Arqueológico Nacional. Era el candidato idóneo desde todos los puntos de vista, como se ocupó de recordar Antonio García Bellido, en una breve nota publicada poco después con todos los detalles del proceso de la que tienen la referencia bibliográfica. Una nota que pasa habitualmente desapercibida, pero que es clave para este asunto. Así fue como se sustanció el 28 de mayo de 1957 la llamada colaboración española al Corpus Inscriptionum Latinarum, identificada con las siglas CECIL, que contaría desde entonces con dos directores principales, Subrin y Navascoés, como representantes de la parte alemana y española respectivamente. Naturalmente, el proyecto necesitaba de algo más que buena voluntad y diplomacia. Era necesario disponer de recursos económicos para viajar y reconocer las inscripciones y hacía falta una sede en la que instalar los ficheros. El entonces director del CSIC, José Ibáñez Martín, prometió en 1958 el apoyo de esta institución mediante una pequeña financiación y él mismo se comprometió a buscar los apoyos universitarios que se sustanciaron en el respaldo que la Facultad de Filosofía y Letras dio ese mismo año, comprometiéndose a prestar el local adecuado para iniciar las tareas. En esa reunión de esfuerzos se buscó también el apoyo de los investigadores portugueses, de manera que Escarlat Lambrino, no estrictamente portugués, ya saben ustedes que era exiliado rumano en Portugal, Escarlat Lambrino se sumó a la iniciativa. Pero todos estos éxitos iniciales fueron inútiles, seguramente debido a la falta de presupuesto, y por qué no decirlo, de una colaboración real por parte de todos aquellos que se habían comprometido inicialmente a sostener el trabajo. La muerte de Lambrino, la salida del proyecto Subrin y el fallecimiento de Navasqués en 1975, dieron la puntilla a un proyecto que no llegó a tener consistencia material. Esa inconsistencia es evidente si tenemos en cuenta que ningún material que se pudiera haber preparado en aquellos años ha llegado hasta nosotros. La evidencia física del fracaso institucional se pondría de manifiesto con la publicación en aquellos mismos años de diversos repertorios epigráficos realizados al margen de la iniciativa que se estaba fraguando entre Madrid y Berlín. Buena prueba de ello fue la edición, desde 1945, del repertorio de las inscripciones romanas de Galicia, editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuyos volúmenes vieron regularmente la luz al margen de cualquier empeño internacional. Se da la paradoja de que la entidad editora, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, era al mismo tiempo una parte sustancial del nuevo proyecto, tal y como se había establecido por el compromiso adquirido en 1957 por Ibáñez Martín. A esa percepción de fracaso institucional, en la iniciativa internacional, contribuyó la aparición de sendos trabajos del sacerdote José Vives y Gatell, que en 1969 publicó sus inscripciones cristianas de la España romana y visigoda y en 1971 las inscripciones latinas de la España romana, en donde figuraban ya cerca de 6.900 textos. Si tenemos en cuenta que Vives había dejado de lado los fragmentos, en la práctica casi había multiplicado por dos el catálogo de Himner en el volumen del CIL II. La elaboración de estos trabajos, fuera de la llamada colaboración española al corpus inscripciones latinarum, era la prueba tangible de que el proyecto de la colaboración institucional entre Alemania, Portugal e España no había dado hasta ese momento los frutos apetecidos. A la misma conclusión puede llegarse con el análisis de otras iniciativas que se desarrollaron en aquella etapa a comienzos de los años 70 del siglo pasado. Por iniciativa de Hans-Georg Flaum, el historiador y epigrafista francés de origen alemán, en otoño de 1968 llegó a Tarragona Geza Alfeldi, para comenzar a estudiar las inscripciones de la ciudad. Allí y en Madrid entró en contacto con numerosos colaboradores españoles, con lo que el proyecto institucional que se había frustrado quedaba sustituido por el trabajo conjunto de profesionales alemanes y españoles a título individual. La actividad de Alfeldi permitiría publicar en Berlín en 1975 el catálogo de las inscripciones de la capital de Hispania Citerior, que suponía la edición de casi 1.100 textos, muchos de ellos desconocidos por Himmler. De forma simultánea, la colaboración francesa y portuguesa daba sus frutos con la edición de los primeros volúmenes de las excavaciones en Coníbriga. En el volumen segundo de aquella colección aparecería el trabajo coordinado por Robert Etienne sobre las inscripciones romanas de la ciudad. Es decir, Navascoés, Subrín y Lambrino habían sido sustituidos por Alfeldi Etienne a título individual. Era evidente que algo había fallado en el intento de cooperación internacional destinado a editar un nuevo suplemento a la obra de Himmler. El número de inscripciones publicadas en la península ibérica era cada vez mayor y era evidente la necesidad de volver al proyecto de un suplemento conforme a lo establecido en 1957 para la colaboración española al Corpus Inscription Latinarum. En los años inmediatamente siguientes, retomó la iniciativa Michael Koch con el apoyo de Herbert Resselhauf y con el respaldo de Edmund Buchner desde la Comisión de Historia Antigua y Epigrafía del Instituto Arqueológico Alemán con sede en Múnich. El Congreso Internacional de Epigrafía de Costanza de 1977 fue la ocasión para reunir los apoyos necesarios y tratar de poner en marcha ese proyecto que debía construirse sobre bases completamente nuevas. Esos nuevos presupuestos de trabajo suponían la formación de un equipo internacional amplio en el que estuvieran representadas las instituciones que por entonces trabajaban en los ámbitos epigráficos de Hispania, pero había que nombrar un coordinador del trabajo y establecer una ubicación estable para el fichero central. Todo ello se haría bajo el paraguas científico del Instituto Arqueológico Alemán y con financiación también procedente de Alemania. En paralelo a esa iniciativa, la colaboración entre profesionales de diferentes países seguía dando sus frutos y prueba de ello fue la aparición en 1979 del volumen dedicado a las inscripciones romanas de Lugo con el que el Centro Pierre París inauguraba su presencia en las ediciones epigráficas de Hispania. La puesta en marcha del plan de colaboración entre Alemania, España y Portugal que se había gestado en 1977 aún se retrasaría dos años, pero fue una realidad en 1980 bajo la dirección de Armin Stilo. La presencia de Stilo en Madrid desde esa fecha permitió materializar el proyecto de manera definitiva con la ventaja añadida de que al trabajo se incorporaría inmediatamente Geza Alfeldi que prestó una copia de los ficheros originales que había estado preparando durante años con sus alumnos en diversas universidades alemanas. Una copia de esos ficheros llegó a España con Armin Stilo y se instaló en un piso de la calle Cerrano muy cerca del Instituto Arqueológico Alemán en frente al otro lado de la calle un lugar que se convirtió desde entonces en el centro de trabajo del proyecto CIL-2. Ahí se fueron elaborando las nuevas fichas con un pequeño equipo de colaboradores y desde ahí se organizó la relación con los diferentes equipos españoles y de otras nacionalidades que trabajaban en las inscripciones de España. En los años inmediatamente posteriores se distribuiría el trabajo a realizar sobre el terreno y se estrecharían los contactos con cada uno de los profesionales que iban a participar en el trabajo. Como novedad respecto a etapas anteriores y con el ánimo de reforzar la colaboración internacional en el proyecto la llegada de estilo se hizo coincidir con el establecimiento de un colegio de editores un gremio editorial hoy aún existente y renovado del que inicialmente formarían parte los representantes de los países e instituciones que sumaban sus esfuerzos al proyecto. Ese colegio editorial inicial quedó formado por José María Blázquez al que tienen ustedes a la izquierda de la pantalla José Encarnasau en representación del equipo portugués la llamada comisao portuguesa Herbert Nessel, Hauf, Gezalfeldi y Mijael Berle. La crónica de aquella organización ha sido publicada en varias ocasiones por lo que no me extenderé con ella en estos momentos. La actividad internacional en torno al proyecto de recogida de las inscripciones hispánicas fue especialmente significativa en 1981. Coincidiendo con la instalación en Madrid del fichero central para el suplemento de CIL2 y con la organización de la red de colaboradores, ese año se celebró en Bordeaux el colegio titulado Epigrafía Hispanique que marcó un antes y un después en la colaboración entre diferentes países para llevar a cabo la tarea. Allí se discutió sobre las categorías epigráficas, sobre los criterios de estudio de las inscripciones auténticas y falsas sobre la historia previa del trabajo y, por supuesto, se presentó el plan de trabajo que Armin Estilo se proponía desarrollar como líder del proyecto desde Madrid. Las actas de ese coloquio publicadas en 1984 constituyen el punto de partida en el que se dieron a conocer las pautas iniciales del trabajo, incluyendo las sesiones de debate en las que no siempre se llegó al acuerdo deseado en muchas cuestiones. En esos años de tanta intensidad en los estudios epigráficos nació en Coimbra la revista Ficheiro Epigráfico, concebida como un suplemento a la revista Conímbriga y bajo la dirección de José Encarnasau. Desde sus inicios fue una empresa netamente internacional al servicio de la edición de inscripciones romanas, no sólo porque en sus páginas se dio cabida a textos procedentes de cualquier lugar de la península ibérica, sino porque la relación de autores puso pronto de manifiesto el clima de colaboración entre profesionales de los estudios epigráficos procedentes de diferentes países. El tiempo ha demostrado que el proyecto estaba bien afianzado, pues hoy sigue siendo un órgano de expresión dinámico, reconvertido ya a una edición exclusivamente online, cuya altísima frecuencia de aparición permite canalizar por ahí muchos de los descubrimientos que se van realizando en diferentes lugares de la península ibérica. Por lo que se refiere al trabajo colectivo para el suplemento de CIL 2, desde aquellos años iniciales de los 80, ya era obvio que la puesta en marcha del trabajo de estilo desde Madrid no podía ser obstáculo para la edición de los corpora regionales. Es más, la publicación de esos corpora era deseable si tenemos en cuenta que la entrada de cada inscripción en CIL 2 tenía unas dimensiones, tenía y tiene unas dimensiones muy reducidas y había que prescindir de muchos de los comentarios que sólo podían hacerse en un corpus local o regional. Y de hecho, la puesta en marcha del proyecto general coincidió en el tiempo con numerosas ediciones epigráficas que iban a ir mostrando la materialización de esa colaboración institucional fuera del plano del CIL 2. Una de esas iniciativas fue la redacción de las inscripciones romanas de Cataluña, acometida desde el principio por George Fabre, Marc Mayer e Isabel Rodat bajo los auspicios del Institut de Estudis Catalans, el Centro Pierre París y la Universidad Autónoma de Barcelona. Ese equipo franco-español inició en 1984 la publicación de estos volúmenes que se prolongaría hasta el año 2002. La identidad de las instituciones que respaldaron y financiaron el proyecto en ese periodo fue variando, pero es la mejor evidencia de esa colaboración entre países e instituciones que se había consolidado a inicios de los años 80. En paralelo, el trabajo de la llamada Comisao portuguesa de Cildos se materializó en la edición de la obra monumental de José Encarnasado sobre las inscripciones del Conventus Pacensis, esta vez bajo los auspicios y con la financiación de la Universidad de Coimbra. Con ese libro se retomaba la edición de catálogos epigráficos en Portugal después de un parón de casi medio siglo y se daba continuidad al trabajo realizado ocho años antes con las inscripciones de Conímbrica, también con la colaboración de la Universidad Aéminiense y el liderazgo de Robert Etienne. Al mismo tiempo, los trabajos de la Casa de Velázquez en Velo Claudia permitirían publicar en 1988 el catálogo de las inscripciones descubiertas en este lugar de la mano de Jean-Noël Bonville, Patrick Leroux y Sylvie Dardenne. La eclosión de trabajos epigráficos de aquella década de los años 80 del siglo pasado fue impresionante. No es este el momento para recordar todas las obras que vieron la luz por entonces de la mano de investigadores españoles, franceses, portugueses, alemanes o norteamericanos y los numerosos trabajos complementarios que aparecieron en diferentes países sobre inscripciones de España. Entre las muchas aportaciones que se hicieron hay que citar la puesta en marcha de la serie de catálogos referidos a las provincias de Andalucía, mérito del profesor Julián González en su condición de editor y autor de buena parte de ellos, teniendo en cuenta que la serie lleva más de una década interrumpida pero que en su etapa inicial vieron la luz un buen número de volúmenes. A todas las obras de aquellos años habría que añadir diferentes catálogos regionales debido a autores españoles y, como no, dos obras que tendrían una gran repercusión en estudios posteriores. Me refiero al catálogo de altares epigráficos de Gustav Gammer y al de las inscripciones del Centro de España de Robert Knapp, este último publicado a inicios de la década siguiente pero que se fraguó en los viajes que su autor realizó por España a mediados de los 80, siempre en el contexto de aquel interés general por dar a conocer el conjunto de las inscripciones hispánicas. Nunca desde la época de Himmler hubo tantos profesionales que trabajaran de forma simultánea en el estudio de las inscripciones hispánicas. Aquella década de oro, si la podemos definir así, se había iniciado con la organización del Centro Cildos en la calle Serrano en Madrid y concluía con un bagaje de más de 20 catálogos epigráficos publicados. En esa tarea y en muy pocos años habían participado diversas universidades españolas, además del Instituto Arqueológico Alemán, la Casa de Velázquez, la Universidad de Coimbra, la de Berkeley, etcétera, etcétera. A todas ellas sumaría sus fuerzas en 1994 la Universidad de Bordeaux III, cuyo centro Pierre París puso en marcha la edición de la serie Petra Hispaniarum destinada a publicar diferentes catálogos epigráficos que habían surgido de la colaboración hispano-francesa. El primero de esos volúmenes fue el dedicado a la provincia de Teruel en aquel año 1994, al que siguieron en 1998 el correspondiente a Cantabria y en fechas más recientes el de la provincia de Ávila, ambos ya desde la nueva denominación institucional del Instituto Ausonius. Mientras tanto, la colaboración surgida alrededor del proyecto liderado por Gezal Feldi desde Alemania y coordinado en Madrid por Armin Estilo empezaba a dar sus frutos editoriales. A mediados de los años 90, poco más de una década después de comenzar sus trabajos, los responsables de la redacción de los primeros fascículos publicaban los volúmenes con los que se inició la etapa más reciente de los suplementos al Corpus Inscription Latinarum. Por el camino se había tomado una decisión muy importante que afectaría de lleno a la obra, de manera que en lugar de limitarse a publicar un suplemento, se había optado por la edición íntegra de todos los textos, incluidos aquellos ya conocidos por Gibner, en el convencimiento de que era necesario llevar a cabo la revisión de muchos de ellos y añadir las numerosas fuentes manuscritas que aún seguían inéditas. Esa sería la causa principal de la demora en la edición, pese a lo cual en 1995 se editó el fastículo correspondiente a la parte meridional del conventus Tarraconensis bajo la dirección de Alfeldi. El mismo año aparecería el fastículo dedicado al conventus Cordubensis y tres años después el conventus Astigitanus, ambos debidos mayoritariamente a la pluma de Armin Estilo, pero con la colaboración de numerosos profesionales españoles. En 1998 ya se habían editado casi 4.000 inscripciones, es decir, aproximadamente el 15% de las conocidas hoy, lo que da idea de la fuerza que había tomado la iniciativa. Casi un siglo después de la muerte de Himmler, el sueño de poner en marcha un suplemento a su obra veía así la luz en forma de una nueva edición integral de todos los textos. Pero esa nueva edición mantendría sustancialmente la fidelidad a la obra original. Si dejamos de lado el uso de la fotografía que se ha incorporado en los últimos tiempos, los nuevos volúmenes siguieron respetando la estructura organizativa iniciada por Himmler, así como el esquema de cada una de las fichas e incluso el uso del latín como vehículo exclusivo de redacción para todos los autores. Esas mismas prácticas siguen todavía hoy vigentes. Y si hablamos de colaboración internacional, nada define más esa práctica en el ámbito de la epigrafía que la publicación de las piezas singulares aparecidas en las últimas dos décadas. Se han cumplido ya más de 20 años de la edición del Senado Consulto de Gneo Pison Padre, el texto que relata el juicio y la condena del supuesto asesino de Germánico en tiempos del emperador Tiberio. El epígrafe grabado en bronce es uno de los documentos más importantes que conocemos hoy en el mundo romano. Su estudio fue llevado a cabo en 1996 por un equipo hispano-alemán liderado por el profesor Werner Eck. Otro tanto se puede decir de la edición del llamado Bronce de Benvibre o Tessera Pamellobrigensis, la única prueba fehaciente del sistema de premios y recompensas a las comunidades indígenas después de las guerras cántabras de Augusto. El texto, fechado en febrero del año 15 a.C., fue publicado inicialmente por el jurista italiano Felice Costabile en el año 2000 y a raíz de ello y contando con su presencia se celebraría en León un coloquio internacional que constituye hoy la primera y principal edición del epígrafe. La publicación internacional en el ámbito de los reportarios epigráficos hace muchas décadas que constituye una forma y un espacio de trabajo común máxime cuando el ámbito de estudio es tan amplio y son tantos los equipos que trabajan en esta disciplina. La edición de Córpora de Epigrafía Hispánica por parte de investigadores de diferentes países es una tarea cotidiana que hoy ya no debería sorprender a nadie. No quisiera terminar sin volver a los orígenes de esta intervención. El viejo proyecto de Emil Himner cuya continuidad no pudieron garantizar los investigadores que trabajaron entre las dos guerras mundiales renacería en los años 80 de la mano de la Comisión de Historia Antigua y Epigrafía del Instituto Arqueológico Alemán con sede en Múnich. El proyecto CIL2 que durante muchos años lideraría Gezalfeldi y coordinaría en la península Armin Estilo supo canalizar aquellos impulsos científicos y darles carta de naturaleza mediante un amplio programa de colaboración internacional que hoy sigue plenamente vigente. Todos los fascículos aparecidos en los últimos años también los que han visto la luz hace pocos meses y los que están ahora en imprenta son fruto del trabajo conjunto de profesionales de varias nacionalidades y del esfuerzo de instituciones de diferentes países. Como ejemplo de ello permítanme que ponga un caso muy concreto. El volumen de los miliarios en la parte de la pantalla el volumen de los miliarios de la Hispania de Citerior realizado en España y con una amplia colaboración de profesionales españoles fue redactado por el doctor Manfred Smith en Berlín dentro de una serie coordinada por la doctora Anne Kohl desde Zurich. Ese modelo de trabajo ha demostrado ser tremendamente eficaz y seguirá rigiendo en un futuro inmediato todos nuestros estudios sobre la epigrafía hispánica alrededor del proyecto CILDOS. Muchas gracias. Muchas gracias.